El geoparque es un geoparque para disfrutar a lo largo de todo el año. Casa Gerbe se encuentra en el Sobrarbe, en el centro de la comarca aproximadamente, y estamos equidistantes a tres espacios naturales de primer orden. Son numerosas las experiencias de ecoturismo que las empresas colaboradoras del geoparque te pueden ofrecer. En Casa Cuadrado ofrecemos una experiencia muy completa de retiros de yoga, arte y naturaleza. Solo tienes que elegir las que te resulten más atractivas, como por ejemplo, georrutas. A partir de Casa Gerbe podemos ir hacia la punta de San Pedro. Ornitología. Hemos ido poniendo información ornitológica para que la gente que hace este sendero pueda tener información y aprender un poquito de lo que tenemos aquí. Astro turismo. Patrimonio cultural. Muro de Roda está situado dentro del geoparque. Estamos en una fortaleza medieval. O yoga, entre muchas. No importa cuándo vengas, hay mucha gente que repite año tras año, porque siempre va a ser un retiro diferente. Todo en relación siempre con el yoga, el arte y la naturaleza. Soy Katia Ríos Chávez, soy instructora de yoga y meditación y codirectora en Casa Cuadrado. Soy Miguel Ángel García Pascual, propietario de Casa Gerbe. Soy Eva García, soy guía del Geoparque Sobrado de Pirineos y soy ecoturista. Soy ecoturista. Y soy ecoturista. Soy Ecos está estudiante. Gracias.